El 22 de junio de 2019 en la ciudad de Valledupar, el colectivo de abogados José Alveal Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos presentaron a la JEP el informe y volveremos a cantar con los aires de la paz y el anhelo de justicia. Sebastián Escobar nos habló al respecto. Los hechos de ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en casi todos los departamentos de la costa, ocurrieron en el Atlántico, en Bolívar, en Magdalena, La Guajira, Sucre, Córdoba y Cesar, siendo este último departamento el que presenta el mayor número de casos con aproximadamente 110 víctimas mortales y le sigue La Guajira con 99 víctimas del total de un poco más de 300 que logramos documentar. Este informe documenta 164 eventos con más de 300 víctimas, lo hace en un periodo de tiempo que oscila entre el año 2003 y el año 2008 principalmente. Y logramos identificar por lo menos 11 elementos o 11 criterios a partir de los cuales uno puede derivar la responsabilidad de los superiores o de las personas que oficiaron como comandantes de estas unidades militares. La estigmatización que había por parte de la población civil, que era una estigmatización que no solo se apreciaba en ciertos manuales y en ciertos elementos de la doctrina militar, sino que aparecía también o se expresaba en declaraciones públicas de los comandantes en contra de diferentes sectores de la población y que en esta región del Caribe fue particularmente muy fuerte en contra de los pueblos indígenas, tanto Cancuamo como Huíhuá. El accionar conjunto con grupos paramilitares en la región se logró documentar muy claramente a partir de versiones voluntarias ya rendidas por oficiales del batallón La Popa, por ejemplo, pero también de sentencias judiciales en donde se documentan varios de estos hechos. Estímulos económicos para quienes presentaron resultados que en un contexto de esta naturaleza pues era en la práctica o en la realidad estímulos para promover la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales. Desde el ejército, utilizando recursos reservados, recursos que aportan todos los colombianos mediante los impuestos, se pagaron a paramilitares para dar apariencia de legalidad a estos procesos de ejecuciones extrajudiciales. La presión por resultados era de tal nivel que llegó a significar, digamos, acciones que hicieron que los subordinados tomaran la decisión o bien de cometer acciones ilegales como los homicidios o bien de tolerar esta práctica por parte de otros oficiales o por parte de otros subordinados. Falta de adopción de medidas oportunas para contrarrestar esta práctica. Nunca se adelantaron acciones de esa naturaleza, ni se tomaron medidas para que las personas que estaban involucradas en este hecho fueran apartadas de sus cargos. Falta de control de los subordinados. Encontramos que en algunos casos todas las unidades de un batallón, por ejemplo, todas sus compañías o sus pelotones estaban involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales. Casi siempre tras un hecho de ejecución extrajudicial o bien las propias víctimas acudían a denunciar los hechos, en algunos casos ante el propio batallón, porque era la jurisdicción penal militar quien abría los casos. Acudían las víctimas a reclamar los cadáveres de sus familiares, a indicar que sus familiares en realidad no eran integrantes de ningún grupo armado, pero siempre estas denuncias fueron desestimadas. Unidades militares actuaron por fuera de su jurisdicción territorial, por ejemplo, en casos en los que el batallón La Popa, que tiene una jurisdicción asignada a los municipios del Cesar, presentaban resultados en La Guajira. Eso, dentro de la doctrina militar, es una situación grave que debió haber sido advertida y que debió haber traído consecuencias. Participaron unidades militares con unas características muy especiales. Por ejemplo, el denominado Pelotón Zarpazo, que era un pelotón que pertenecía al batallón La Popa y que su función básicamente era la presentación de resultados y era actuar conjuntamente con organizaciones paramilitares. La alteración de documentos oficiales para intentar dar soporte a estas operaciones. Es decir, aún cuando se sabía que eran operaciones conducidas para presentar resultados de civiles que no tenían nada que ver con grupos armados, por parte de los superiores se hizo y se firmó siempre toda la documentación que legalmente se requiere como soporte para esas operaciones, aún cuando eran fraudulentas. Bueno, nosotros desafortunadamente vemos con preocupación que hay una estrategia de obstaculizar y en algunos casos de silenciar la JEP. Y esto es sumamente grave porque es un intento de que aquí no avance la justicia ni no existan verdaderas transformaciones y particularmente garantías de no repetición, que es a lo que le apostamos también como organizaciones de derechos humanos. Que estos hechos en el futuro no se vuelvan a repetir. La masividad de los eventos. Estamos hablando de que en poco más de seis años fueron 300 víctimas. No se trata de que a uno se le hubiera metido una gotera en la casa, se le metió fue el aguacero completo. Y finalmente también creemos que otro elemento es el traslado de esta práctica entre las diferentes unidades militares. Encontramos casos, por ejemplo, como el del comandante del ejército, posteriormente Mario Montoya Uribe, que también fue comandante de la primera división del ejército, en los que esta persona, en todas las unidades militares en las que pasó, siempre se lograron documentar casos de ese fenómeno. Entonces, cuando fue comandante de la cuarta brigada, se presentaron casos del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Después se presentaron muchos más casos cuando fue comandante de la primera división. Después se presentaron muchos más casos cuando fue comandante del comando Caribe, conjunto número uno. Y finalmente, cuando fue comandante del ejército, también se logró documentar bastantes casos. Y casi que una práctica de estas adquirió mucha más notoriedad. Importante en todo caso es que el país, que la justicia logre esclarecer este fenómeno de las ejecuciones, que el país se vea reflejado en él, y que a partir de ahí surjan discusiones para que estos casos no se repitan, y para que la doctrina ni las políticas públicas de seguridad repliquen fenómenos como estos.